Yo tuve siempre junto a mi lado muchos amores, ya sé, ¿para qué lo voy a desmentir? Pero yo quiero que tú comprendas, Beatriz, que solamente te quiero a ti Pero yo quiero que tú comprendas, Beatriz, que solamente te quiero a ti Un nuevo mundo se abrió en mi alma desde que yo te besé Aquella noche junto al jardín, tú transformaste mis sentimientos, Beatriz Y ya no puedo vivir sin ti Tú transformaste mis sentimientos, Beatriz Y ya no puedo vivir sin ti Un nuevo mundo se abrió en mi alma desde que yo te besé Aquella noche junto al jardín, tú transformaste mis sentimientos, Beatriz Y ya no puedo vivir sin ti Tú transformaste mis sentimientos, Beatriz Y ya no puedo vivir sin ti Pero yo quiero que tú comprendas, Beatriz Que solamente te quiero a ti Beatriz, Beatriz Teаров Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias.